Y comenzamos nomás ahí con la magia de la producción, ¿no? Ahí lo atamos con alambre, pero gracias por acompañarnos. Ya estamos en los Pixivans, P&B, selección de personajes, como quieras decirle, ¿eh? Frijolito, interesante nombre y la verdad que en Latinoamérica encontrás de todo, ¿eh? Desde los ID y también los que son los nombres de los jugadores, también obviamente los equipos. Estamos enfrentando, Frijolito se enfrenta a Leach y Sports, lo que podría ser antes Stinger Gaming. Por parte de Frijolito sale con Shisei, Shisei, vamos ahí, Diegotix, Devil, Demons, Teal y Echo Prey, ¿eh? Ahí tendremos el lado de Leach y Sports, nombres quizás un poco más reconocidos, el gran Atarvan estar ahí encabezando a este gran equipo que parece encarar una nueva Season, más aguerridos. Tiene a Nowis también este equipo a Sebas Pecausa, a Sliptight y Andrés Lasalvia. Jugadores que saben lo que hacen, jugadores ya con experiencia competitiva y también con gran experiencia en lo que es el servidor de Latinoamérica, en lo que es la región norte en esta ocasión, lo que es justamente las Rankeds. Sliptight el 1, como me gusta llamarlo a mí, si lo estás conociendo recién, tomalo nota, te va a llamar la atención Sliptight en alguna que otra jugada. Primeros baneos por parte de Frijolito, tenemos al gran Kepri, baneado y su bendición de escarabajo, justamente es la habilidad definitiva, si no sabías el nombre, también estará Sol, acompañando el banco de suplentes, el banco de baneos, como me gusta llamarlo a mí. También Leach y Sports ha baneado, en este caso, a John Cui y tenemos al gran Xin Tian, que no podrá revolear con su remolino de furia de acero. ¿Por qué? Porque claramente come banco de baneo. Primer pick por parte de Frijolito, tenemos a Quirón, que sale a la cancha, y por el otro lado Leach está viendo si Hano estará en mano de Nowis, no lo creo. Vamos a ver si Atarvan tira algún pick para algún compañero, y veremos qué es lo que acompaña, y será Geb, tal cual. Hay que asegurar el support y hay que asegurar el estilo de juego. Tendremos escudo de piedra, tendremos lo que es ese gran cataclismo que posee Geb en cuanto a su habilidad definitiva. Así que vamos a ver. Tenemos ya los dos picks confirmados para Leach y Sports. Tenemos a Atarvan, que ha seleccionado a Geb, y por otro lado, Hano, que entra en partida. Vamos a ver Frijolito. En esta ocasión, Diegotics y Devil Demons. Están seleccionando dioses. Será Humbats. Estará en lo que es la jungla por parte de Frijolito. Veremos si el mono quiere su banana. Claro está que hay que ver. Habrá cambios en Leach y Sports. La gente ahí en las redes sociales empieza a escribir. Recuerden, chicos, que nos pueden escribir con el hashtag CopaNorte, chicos. CopaNorte y espero que esta gente se empiece a sumar. Estamos en un fin de semana largo en lo que es parte de Argentina, en Latinoamérica, en lo que es España. Si no me enteré mal a la gente de España, le pregunto ahí que empecemos a interactuar. ¿Hubo carnaval, puede ser? Aquí desde Argentina, para toda la gente de España, con mucho cariño, con todo el hype posible. Está hablando GoPlay, ¿ok? Pura vida a cada uno de ustedes, chicos. Recuerden que esto es la escena competitiva en servidores de Latinoamérica. Y obviamente, gracias a Trexa, excelente producción. Salud para mi querido Kulin, que no pudo acompañarnos. ¡Kumba Carna! Estará por parte de Frijolito. Y el mono aparecerá en escena. El gran Humbats, ahí sin temor, entrará con su habilidad definitiva para marear lo que es esa gran habilidad que puede ser combinada tranquilamente con los bostezos de Kumba Carna. Veremos si Seba Pecausa hace honor al gran Fenrir o será Serket. Descuidada. Serket entra en partida. Y Serket, veremos, en manos de quién está. Muchos cambios ahí en Lichy Sports. La verdad, uno lo conoce a Tarbán por lo que hace en la jungla. Así que veremos, ¿ok? Estamos a punto de estar con esta partida. Recuerden, chicos, que es cuartos de final. Estás viéndolo aquí por Trexa. Y recordad, escribirnos al hashtag Copa Norte en redes sociales. Y empieza a subir, ¿eh? Lo que es este hype, lo que es esta copa. Y hay muchas gemas en juego. Gracias a Level Up tenemos una partida que ahora está baneando. El equipo de Frijolito ha baneado ya Lichy Sports. Zeus entra en el banco de baneo por parte de ellos. Veremos a quién banean. Es Kouji. Claramente está. No quieren la combinación de lo que puede ser un cataclismo combinado con lo que es ese ricochet. Que con lo que es la marca del Cuervo Dorado produce ese stun, ¿no? Y puede combinarse con lo que son los rompesoles. Esa habilidad definitiva que posee el gran Houji, cazador, si los hay. Veremos a Nith entrando en escena. Lichy Sports está empezando a armar un estilo de juego. Claramente está. Tendremos un tiempo de selección de lo que es la diferencia de sincronización en vivo. Recuerden, más de 160 segundos para ver esta partida. Tenemos a Hades que quizás entre por parte de Frijolito. Estamos despidiéndolo a Hades en caso de Latinoamérica. Recuerden que todavía estamos en la Season 2. Si sos de Europa, en este caso de España, y estás jugando en NNA, los que son los servidores de Jairz. En Latinoamérica todavía estamos en Season 2, muchachos. Así que estamos jugando con un Hades que puede ser un poco más tancoso de lo demás. Recordemos que ya Hades es mago. Este cambio que cambia todo. Y más que nada ya venía acostumbrándose Hades, un mid, tranquilamente. Pero va a estar Agni acompañándolo a Hades. Veremos ahora sí cómo funciona el equipo de Frijolito. Primera vez. Me toca castearlos, por suerte. Un honor. Que día a día empiece a crecer. Y día a día empiecen a salir más nombres. Porque no todo es justamente nombres ya que hemos escuchado. Sino que gracias a Trexa, gracias a estas copas, se animan cada vez más. Y la escena competitiva crece. En Latinoamérica necesitábamos eso. Te lo digo por experiencia. Te lo digo porque hace dos años que vengo ayudando a la escena competitiva. Y esto hace falta. El roce competitivo, la incentivación y la motivación que ustedes acompañando. Y que día a día y vamos a superar. Y vamos a llegar a las más de tres cifras. ¿Por qué? Porque esta escena competitiva también importa. Y porque no hay nada más lindo que ver crecer a nuestros chicos. Y por qué no a la gente de habla hispana en general. Ya tenemos el cinco titular para ambos en dioses. Vamos a pasar a decirlo. Tenemos este tiempo. Frijolito sale con Cumbacarna, Quirón, Jumbats, Hades y Agni, chicos. Tenemos a Lich y Esports que va a salir con Osiris, Serket, Geb, Niz y Jano. Claramente está. Tenemos, obviamente, a Nowis. Esto es lo que me llama la atención. Nowis como jungla. A Tarbán en la solo. Si tengo que hacer memoria. A Tarbán estaba jugando en lo que fue la copa. La primer SWC para el equipo de 404. Como solo. Obviamente, reemplazando al gran Barbarroja. Obviamente, lo tomaron como si fuese Barbarroja. Pero era Tarbán. Claro, está haciendo en ese carril. Ha jugado él ya. Me gustaría verlo. La verdad, es la primera vez que lo voy a volver. Mejor dicho, hace tiempo que no lo veía jugando en la solo. Veremos cómo funciona así el equipo de Lich y Esports. Recuerden que varios de los chicos eran parte de Stinger Gaming. Tenemos estos 160, más de 160 segundos. Tenemos estos dioses, chicos. Esperemos que todo salga bien. Estamos en vivo. Estás viviendo lo que es la Copa Norte. Gracias a Trexa. Muchas gemas en juego. Cuartos de final. El equipo es Frijolito vs. Lich y Esports. Ahí la gente en Twitter nos puede escribir por quién hincha o cuál Dios crees que le sirvió mejor a cada equipo. Cómo estás mirando el vivo. Fotos si quieren. ¿Por qué no chistes? Chistes malos también los vamos a leer. ¿Por qué no empezar a mover lo que es la comunidad? Decirle gracias a ustedes porque se hacen presentes aquí. Y obviamente vamos a hacer crecer esto. Vamos ahora sí a ver. Tenemos cataclismo. Tenemos lo que es esa fecha espiritual. Tenemos también lo que es la tejedora del mundo. Que es la habilidad definitiva de Nidh. Que puede causar cualquier stun. Para cualquier gang. Lo que sería el gang de Serket. Que entra y sale con esa aguja tóxica. Que puede ser justamente el punto final para la vida del enemigo. Y por qué no hablar también de Hades. Recordemos que Hades puede causar dolor de cabeza. Ya que puede hacer gastar lo que es la purificación. También Humbats. Estaríamos hablando de que si no es uno es otro. Y si no también aparece Quirón. El maestro de los cazadores. Para terminar con la vida del enemigo. Chicos estamos en vivo. Esto es lo que es Copa Norte. Recordá que esta es nuestra primera transmisión. Así que te digo muchas gracias. Gracias por pasarte. Y ya estamos directamente con la partida. Nos vemos al inicio de este partido. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Puede venir la primer muerte para cualquiera de los dos. Slipty está utilizando justamente el Irly que posee en ETH, chicos. Veremos que hay mucho salseo aquí en la duo. Mientras hay cangrejos de fondo, si quieren disfrutar un poco. Mientras, vamos a verlo. Porque Nois está rotando ya con su nivel 5. Prepara su aguja tóxica. Puede venir el primer ganqueo. Vamos a verlo en tercera persona. Porque sí, Smite no es el típico MOBA. Es un MOBA en tercera persona. Y estás disfrutándolo aquí, en vivo por Trexa. Gracias a Trexa podemos tener escena competitiva. Justamente mientras que se preparan los equipos. Porque hay que apoyar al equipo competitivo en cualquier región. Vamos a ver porque también hay un ganqueo. Justamente llegamos a tiempo. Porque el mono quiere su banana. Y tiene la primer sangre. De esto es justamente. Abre Portaljano. Se da cuenta de esto Andrés Lasalvia. Tiene que escaparse Diego Tix. Quirón tiene que salir de esa escena. Y justo Frijolito da el primer golpe. Durmió Leech eSports. El mono ganqueó al mismo tiempo que Circuit. Prefirió ganquearla solo. No fue válido. Ya que estuvo despreciando oro. Ya que justamente el gran Hades se escondía bajo la torre. Y no daba lugar a ese ganqueo que veíamos con Circuit. Muy bien por Humbats. Y estamos viendo una partida que comienza con un 1-0 por Frijolito. Si no lo tenías en cuenta. Estás viéndolo a Devil's Demons. Que lo estamos viendo ahí. Que ya tiene su Guerrero Tavi completas. Y justamente serán los pins que empiezan a marcar para hacer los objetivos. Vemos ahí los gases nocivos de parte del señor Agni. Ya haciendo las arpías del medio. Tenemos a un equipo Frijolito. Si ahí la gente quiere empezar a jugar. ¿Por quién hinchás? Escribimos al hashtag CopaNorte. Recordá de escribirnos si hinchás por Frijolito. Si hinchás por Leech eSports. Salud para los chicos que nos acompañan ahí. Ya hay fanatismo. Puede ser que ya haya fanatismo teniendo un equipo nuevo. Sí. Se puede reconocer eso. ¿Por qué? Porque los chicos ya tienen experiencia en cuanto a lo que es Leech eSports. Porque ya vienen del equipo de Stinger Gaming. Estamos hablando de Atarban. Que lo vemos en la solo. Ya eligió lo que es el precio de la muerte. En cuanto a lo que es el ítem inicial. Lo acompaña la Guerrero Tavi. Veremos ahí que ya tiene su pota de vida. Pota de multipoción. Tenemos un asolo bastante tranquila. Igual muy bien Atarban pugeando esa línea. Hades que está recién regresando. Y obviamente utilizando Teleport. Ahí lo vamos a ver. Que eligió ir por peto de valor chicos. Defensa física. Sí las hay para bancarse a los Iris. Mientras que vemos que Humbats está muy inquieto. Señores y señores. Tenemos a un gran equipo. La verdad parece ser a reloj. Esto es lo que me gusta. Nombres nuevos jugadores. Que me gusta verlos. Quizás los he cruzado. En alguna partida obviamente casual. Pero por separado. La verdad me da orgullo que crezcan. Y que por qué no Frijolito. Con el nombre que sea. Pero ojalá que día a día. Escuchar más nombres. Que crecen en Latinoamérica. Y que van haciendo importante. Lo que es la escena competitiva. Gracias a Trexav obviamente. Y gracias a vos. Que sos parte importante de esta comunidad. Vamos a ver ahí. Porque si está acá no hay portales. Y si está acá no hay. Justamente. El Vortex Inestable. Slip Tide de esto se da cuenta. Y con un básico. Slip Tide. El 1 como me gusta llamarlo a mí. Lo borra. Lamentablemente es Quirón. En este caso se pone Leech. 1 a 1. Las kills no importan. Hay una fecha espiritual. Será para Agni. Agni de esto se da cuenta. Tenés cuidado de eso. También era para el señor. Mirá. Los tenemos aquí. Para Humbats. De esto se da cuenta. Teal. Impresionante. Como el juego en equipo. En la escena competitiva. Vale. Vieron como se puso adelante. De Humbats. ¿Por qué? Porque hay una rotación también. Vamos a ver ahora. Porque ahora si. Ser que te empieza a hacer. Incisiva. Sepa Pecausa. Con el golpe. El choque. Lo termina. De sacar al mono. Pobrecito. Que se lleva. Esa kill. Válida. Para lo que es. Objetivos. Linda rotación de Nowis. Linda rotación también. Por parte de Jano. De un lado al otro. Parece ser que Jano. Ya. Viene. Bastante. Con movilidad. Lo que sería el Jano ideal. Chicos. Porque es que Jano. Se queda estancado en medio. ¿No? Más en una escena competitiva. Y más por cuando se da cuenta. Que un equipo. Empieza a rotar. Lo tenemos a Sliptaid. Que prefiere hacer trascendencia. También chicos. Tengamos en cuenta esto. Mientras que el otro A.C. También. Elige la misma build. Pero en este caso. Va más abajo en cargas. Recordamos que va a ser muy Danina. Muy poderosa. Es la trascendencia. Pero hay que llegar a esas cargas. Y hay que mantener un Irly importante. De esto lo combina bastante bien. Nith. Con su gran Irly. Con esa flecha espiritual. Y le da la ventaja. Esta gran rotación que tiene Jano. Un dios. Que. Puede ser descuidado. Ahí vemos. Ahí que entra en escena. Otra vez impresionante. Ahora sí. La combinación. El cataclimo. El vortex inestable. Que entra al juego. Aparece con lo justo. Cumba carna. Para salvarle la vida. Ahí. Veíamos como Agni. Casi quedaba regalado. De esto. Gracias a una linda rotación. De Seba Pecausa. Combinación. De lo que es Novi. Y. Justamente. Andrés La Salvia. Interesante. Que ahí. Da su escudo de piedra. Cuando. Quiera. Ponerse el punto final. Sobre el enemigo. Tarde. Cae el mono. Tenemos ahí a Devils. Mientras que. Jai Sensei. Lo tenemos ahí rotando. Ya en el. Carril del medio. Irá para ayudar. A su. Gran ADC. En este caso. Estamos hablando. De Diegotics. Que irán a hacer. El bufo. De velocidad de ataque. Tenemos ahí a Agni. Ya tiene sus zapatos. DCC. Ahí tenemos. En la suelo. Al momento. Se están dando saludos. Se están prefiriendo. Farmear. No pasa nada. A no ser cuando. Hay alguna que otro. Ganqueo. Por parte. De el resto del equipo. Tenemos un Kumba. Karnak. Empieza a mover. Y saben. Lo que estamos viendo. También los puntos. Rojos y azules. Que ustedes van a ver aquí. En el mapa. Recuerden. De que son. Justamente. ¿No? Ahí vemos. Lindo pestaneo. Por parte de. Kumba. Karnak. Linda. Ay. 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 Esa habilidad. Preciosa. Aparece a Nois. Eliminado. Del mapa. Y justamente. Serket. Haciendo lo que mejor. Sabe hacer. Asesinándolo. A Quirón. Esto se pone 3 a 1. A favor del Ichi Sport. Chicos. Y cuidado. Porque también hay un ping. ¿Por qué? Porque está Seba Pecausa. Seba Pecausa. Que tiene su pestaneo. Listo. ¿Por qué? Porque de esto se da cuenta. Y tiene que cancelarlo. Aparece muy bien. Kumbats. Por detrás. Y el mono. Atento. Muy bien. Salvándole la vida a su compañero. Que parece ser que. Tardó mucho. Lo pensó bastante. Se quedó inmóvil. Y no se percató. De que. Tenían. Un Sentry Ward. Aquí. Justamente. De esto se da cuenta. Parece ser que me están escuchando. Pero no. Colocan ahora sí. Ellos. Un Sentry Ward. Para eliminar. Ese aviso. Que tuvo. El equipo de Frijolito. Que irán a la rotación. De lo que es el campamento de daño. Ahí ayudaba a lo mismo Slip Tide. Para hacerlo más rápido. Que ya tiene su guerrero Tavi completa. Chicos. Vamos a ver. Porque se puede venir un ganqueo. Serket está. Pero al hilo. Vamos a ver ahora si interesa la persona. Aparece Serket. Aguja tóxica chicos. Se combinaba con un Vortex inestable. La persecución sigue bajo torre. De esto. Justamente. Serket se va un poco de más. Lito escudo de piedra. Se viene el 1 a 1 con Humbats. Humbats lo persigue. No. En este caso Kumbakarna. Habilidad definitiva sobre la pobre Serket. Será eliminada. Por el gran. El gran bostezo. ¿No? El gran Kumbakarna. Con su pijama. La manda a dormir. A la pobre Serket. Esto está 3-2 chicos. Interesantes combinaciones. De habilidades. Pensamos que Serket arriesgó de más ahí. Piensen eso. De esto. Ahí está. Lindo pestañeo. Por parte de Seba Pecausa. En combinación de un cataclismo. Vortex inestable. Se salva con lo justo. Puede darse vuelta a la tortilla. Tener cuidado. ¿Por qué? Porque aparece Agni. Te empieza a quemar los pies. Una combinación preciosa. Pero tarde. Señor Sliptight. Porque la flecha. Justamente. La tejedora del mundo. Esa habilidad definitiva que tiene. Nith. Cayó tarde. No pudo salvar la vida. Del pobre de Jano. El señor Sliptight. Que se daba cuenta de esto. Jano. Que arriesgó por demás. Caía. Esto está 3-3. Es muy bien por frijolito. Un Agni muy interesante. La verdad me gustaría seguir más de cerca esto. Ahora si se da cuenta que están las arpías. No las va a descuidar. Tiene maná como para hacerlas. Esperará que quizás. Humbats que está buscando lo que es una rotación. A la Dubo. Vamos a ver acá. Porque está solamente Sliptight. Y hay que empezar a sacarlo de juego. Ahí está. Aparece en escena. La persecución sigue. Veremos por qué quizás sigue a tirar la habilidad de frijolito. O no. Se cancela esto. Es un ganqueo no tan útil. De esto se da cuenta débil. Tiene que devolverse a su jungla. A no ser que quiera compartir un poco de experiencia. Interesantes movimientos se están moviendo por parte de los chicos. Aquí el ganqueo. Si cerca se da cuenta que estaba haciendo el buffo de maná. Ahí hubiese sido. Si maná estaba justamente. Hubiese sido más interesante. Pero no. No se dan cuenta de esto. Ha baqueado. Cerca irá para el carril del medio. Kumbacarna cubre lo que es este hueco que ha dejado Agni. Esto es lo lindo del nivel competitivo chicos. Como empiezan a tapar los huecos. Las rotaciones. Aquí más allá de uno ser support jungla solo ADC. Siempre es el constante movimiento. Y con el objetivo. Otro centriward. Eliminada. La visión por parte del equipo de frijolito. Muy bien eso. Marcan la furia de oro. Será momento de baitearla. Será momento de otra teamfight muchachos. Así que atentos. Porque se viene y preparo la garganta. De esto se da cuenta Slipkite. Que quería tirar la flecha espiritual. Ahora sí. Viene la tejedora del mundo. No. Es una mague nada más. Vamos al carril del medio. Porque está el arrodar de Gebb. No pasa nada. Solamente fue un aviso. Que están ahí marcando. Vamos a ver si Slipkite decide. Iniciar la furia de oro. Claramente fue. Un intento de baiteo. Un intento de buscar una teamfight. Cancelada. Por ambos dos. Porque claramente. No cae en la trampa. El equipo de frijolito. De esto se da cuenta el equipo de Litchie Sports. Y esto sigue. 3 a 3. La cangrejos Army. Que nos hace el aguante. Recordá que nos podés escribir a la hashtag Copa Norte. En redes sociales. Agradecerte a vos que nos acompañás. Al momento. Quien te está hablando. El Goplay. Martín. Como quieras llamarnos. Te digo. Pura vida hermano. Gracias por acompañarnos. Ya. Esperemos superar. Cada día más. Es lita. Y se lo lleva nomás. Ahí. Se lo solea tranquilamente. A lo que era. Un intento. De rotación. Un intento. De quizás un Kumbach. Descuidado. Por más que ahí. Ahora sí. Mirá. Había. Una habilidad definitiva. Por parte del señor. Veíamos ahí. ¿No? Como. Ahora sí es el inicio de la Furia de Oro. Muchachos. ¿Eh? Kumbachama de esto se va a dar cuenta. Porque no es ningún tonto. Así que va a entrar en juego. Y tendremos a Kumbachama. Que quizás con su gancho. Épico. Saque la Furia de Oro. Pero no llega a tiempo. Hay un Vortex inestable. Ahora sí. Pobre Kumbachama. Muy mal parado. No. Kumbachama. Eso no. Eso no tiene que pasar. Lamentablemente queda separado de su equipo. Y es un jugador menos. Y la verdad. Fue. Furia de Oro. Más. Una kill. Mucho oro a favor. Lamentablemente. No fue válida. Ese aviso. Ya que estaba solo. Se terminó regalando. Por más pasiva que tenía. No le duró nada. Y tenemos. A un equipo de Lichy Sports. Que empieza a sumar objetivos. Empieza. A sacar esa diferencia. De visión de mapa. Que esperemos que Frijolito se dé cuenta. Ya que hasta ahora. Con más de 10 minutos recién de partida. Estamos teniendo a un equipo bastante interesante de ver. Si bien es nuevo. A lo que es el nombre. De jugadores. A mi parecer. Tenemos ahora sí. Que Atarvan. Empieza a buscarlo a ese. Veremos que Osiris en este caso. Con ese golpe de Oz. Y justamente con su habilidad definitiva. El señor del más allá. Será incisivo. Y justamente. En combinación de lo que es la banda del juicio. Ese stun que puede causar. Para lo que puede ser una teamfight. O esa aniquilación. Ese punto final. Como nos gusta llamarlo a nosotros. Estamos en vivo. Estas son las cuartas de finales. Si llegaste recién. No te olvides de escribirnos. Vía Twitter. A el hashtag Copa Norte. No paro de hablar. Sí. La verdad estoy solo. Así que mandame un centro. Lo cabeceo. Y estás disfrutando. De estos cuartos de finales. De esta Copa Trexa. Así que. Vamos ahí a verlo. Porque míralo. Míralo Atarvan. Empieza a jugar con él. Y va a empezar a buscar. A presionarlo. A tenerlo bajo torre. Y va a depender. De quizás. Algún ganqueo. Y algún descuido. También de su equipo. Recuerden que esto es forzar error. Y quien gana. Es quien sepa resolver. Más los problemas que se presentan. Así que. Tenemos ahí. Un Go Beards. Un Go Leach. Ahí cómo sería. Chicos. Ahí. Ustedes comentenme. Luego. Cuando tengamos la pausa. Ya ahí vamos a ver. Tenemos ahora sí. Una linda rotación. Pero esto. Cumbacana. Está muy movidizo. El equipo. De Frijolito. Me gusta. Porque el Ich hace lo mismo. Hay un. Ay. Mira eso. Doble pestaneo. Chicos. Miren esto. Porque hay un cataclismo. Hay combinación de flecha. Justamente. Ahora sí. El mono que quiere su banana. Andrés la salva con el Vortex inestable. Se lo llevaba. Agni. Lo manda a otra dimensión. Portales. Por doquier. La persecución ahora es sobre Jano. El mono que quería su banana. Le devuelve el favor. Ahora sí. Seguime. Porque ahora es Liptide. Se lo lleva a Diego Tix. Y Nid empieza a aparecer. La persecución es sobre el pobre mono. Miren. Ahora tenemos a cuatro personas. Pestaneo. Para salir de escena. Y aplausos. Por favor. Para el gran escape que tiene. Porque hubiese sido fundamental. De esto. Hubiese sido más doloroso. Pero quedaba mal parado. Lich. De esto se da cuenta. Saca kills. Caía Quirón. Caía Agni. Linda. Justamente habilidad tirada. Por parte de Andrés la salvia. Con su Vortex inestable. Terminaba con la vida. Y también puede venirse. La eliminación de la torre. Tiene que vaquear. Hay un teleport. Ahí que va a ser utilizado. Por parte de Hades. Y el equipo que empieza a forzar el error. Esto que veníamos hablando muchachos. Tenemos un equipo. Que empieza a trastabillar. ¿Por qué? Porque busca. Y es incisivo. El equipo de Lich y Sports. Y esto es cuando los equipos. Empiezan a dudar. Empiezan a perder. El meta del juego. Justamente. ¿A qué van a jugar? Tenemos a un Diego Tix. Que prefirió. Antes de las botas. Ir por lo que es. El Devoralmas. Devoralmas. Su pasiva ayuda. En este caso. Tenemos por tanto Nith. Prefirió las botas. Las Guerrero Tavi. Más poder físico. Movilidad. Luego. Lo que es. El robo de vida. Y veremos que ya. Tiene sus cargas completas. Ya irá por la búsqueda del ejecutor. Ya irá. En búsqueda de lo que son las rotaciones. A colaborar. A pushear. Y tendremos ahora. Más teamfights. Muchachos. Cargas completas por ambos dos. Arpías. Que serán mitad y mitad. Porque claramente no van a pelear ahí. Quería intentar algo. Quirón no puede quedar muy separado de esto. Mirálo a Tarbán. Porque casi se lo lleva al mono. Tiene a dos bajo la torre. A Tarbán ya a nivel 16. Un nivel más. Se da cuenta de esto. Quería su golpe de dos. No llegaba. Hay un pilar de la agonía. Muy mal tirado por Aves. Lamentablemente. Si no lo llevó a ver. Lamentablemente. ¿Por qué digo esto? Tardillo. Porque ahora sí. Ahora sí. Hades quedó muy mal parado. Son tres. De Lich. Sobre el pobre Aves. Aguja tóxica. Corta la curación. Cataclismo. Que libera a Geb. Ahora sí. Uno. Dos. Y tres. Nobis. Te pone el veneno. Y Hades a dormir. Muchachos. Fuera de partida. Tenemos ahora sí. Un Lich y Sports. Ya dominante en esta partida. Aunque sea en esta transición de juego. Ya casi veinte minutos. Un equipo de Lich y Sports. Que tiene ya a Slip Tide. Pucheando en el carril del medio. La rotación de Atarvan. Que ya se hace ver sobre el mismo carril. Tenemos ahora sí. Cuatro. Quizás. En este caso. Tres personas. ¿Por qué? Porque Geb viene atrás muchachos. ¿Eh? Ahora sí. Cuatro personas de Lich. De esto viene Kumbakarma. Corriendo con su pijama. Gordo. No te me duermas. Por favor. Ahora sí. La rotación será. Para amagar. Baitear una furia de oro. Quizás. Será así. El inicio de la furia de oro. Veremos. Jano. Ahí. Justamente. Mirando. Marcando eso. Justamente con sus portales. Quirón prepara su habilidad definitiva. Vamos a ver. Si logra encestar. Temprana. Esa habilidad definitiva. Para no decir mal. Errónea. Furia de oro. Será para Lich y Sports. Veremos ahora. Qué es lo que viene. Porque aparece en escena a Tarbán. Que será insaciable. La persecución es de Jano. Pero trabuya. Y a través del tiempo y el espacio. Libera al portal. La persecución puede seguir. Hay una rodada de Geb. Esto sigue. Y ahora es sobre Kumbakarma. Que si se da cuenta el equipo. Tiene que seguirlo a Tarbán. Vamos todos chicos. Repitámoslo. Si. A Tarbán marca el camino. Si. Se va a pecausa con otra Kim. Míralo a Geb. La rotación será para el carril de la Sol. Porque Hades. Descuidando a su equipo. Lamentablemente. Prefirió hacer un split push. Hades. No. Hades. No. Aparece. Aparece Serket. El escudo de piedra. Para que siga la persecución sobre él. El mono que busca su banana. Sin temor. Pilar de la agonía. Puede darse vuelta a la tortilla. Linda jugada por frijolito. Portal. Y a dormir. Porque se mandó a otra dimensión. El señor Andrés La Salvia. Todo el equipo de Lich y de Sports. Y empieza a inclinarse la balanza. La persecución del gran Andrés La Salvia. Con sus portales. Y justamente mira. Deteniendo el avance de los minions. Gran. Gran puyeo. Gran intimidación. Se llama esto en mi barrio. Lamentablemente. 10 a 4. Son las kills. Pero en objetivos. Ya tenemos. Solamente 3 torres. Para el equipo de frijolito. Y las 6 torres. Con una torre quizás. En un split push. Innecesario. De un Hades. Que quizás descuidó. De lo que hubiese sido una team fight. Con Hades. Ahí más interesante. Tenemos algo raro. Así que vamos a ver. Porque tenemos en vivo. Esta copa norte. Y el hype empieza a recorrer. Mis venas. Si me conoces. Estoy hace 2 años. Con Smite. En lo que son los servidores latinoamericanos. Te digo hermano. De habla hispana. Pura vida. Ok. Que significa pura vida. Lo que entiendas. Justamente. Buenas vibras. Pura energía. Para toda esta gran comunidad de Trexa. Y recién es nuestra primera partida. Nuestra primera transmisión. Te quiero dar las gracias. Por cada apoyo ahí. Y por pasarla bien. Divertirte. Sentir compasión. Este deporte competitivo. Lindo pestaneo por parte de Serquez. Esto sigue. Vortex inestable. Lindo escudo de piedra. ¿Por qué? Porque se venía el sin temor de Jumbats. Ahora sí. Hay una aguja tóxica. El mono queda regalado. Si se dan cuenta. Le da un rey total. Pero aparece Slita. Y chicos. Y manda con su flecha espiritual. A dormir. Ahora sí. Qué importante. Un traelepor de Hades. Y un pilar de la agonía. Sobre alguien que tiene escudo de piedra. Eso no es válido. Eso descuida. Y Hades está mal parado. Tiene que gastar justamente. En la evasión. Justamente salir de ahí Hades. Salir con esa muerte del abismo. ¿Por qué? Porque Seba Pecausa te persigue. Y tiene todo para ganar ya. El equipo de Lichi Sports. Ya muy inclinado. Vortex inestable. Sobre Quirón. Y tranquilamente Andrés La Salvia. Ya está siendo incisible. En esto. Otra torre menos. Para Frijolito. Solamente dos torres. A rodar. Esto puede terminar la vida de Quirón. Tranquilamente. Se apretaba justamente el acelerador. El equipo de Lichi Sports. Tenemos otra vez a Hades. Mal parado. No. 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 Y no. Til. No. Otro Fénix. Cae. Mejor dicho. El primer Fénix. Cae a favor del equipo. De Lichi Sports. De Lichi Sports chicos. Me voy a ir bajando el hype. Porque esta balanza. Se está yendo mucho para un lado. Tenemos ya 10k de oro. Y esto recién empieza. Así que. Esto está comenzando chicos. Esto lamentablemente. Frijolito en este momento. Tiene que poner pausa. Recuerden que hay una. De tantas frases. Para decirle a los chicos. Que juegan el nivel competitivo. A mi me encanta verlos. Y cuando uno está tan acostumbrado. Lo vemos a Seba Pecausa saltando. En el gigante de fuego. Feliz de la vida. Por como viene. Dándose la partida. Porque disfrutan jugar el nivel competitivo. Porque para ser profesional. No hace falta que te paguen. Sino que tenés que tener. Esa pasión. Y la dedicación. Y al tiempo. Ahora sí. Sin temor sobre. Justamente. El pobre de Jano. Escudo de piedra. Precioso. De el gran. El gran. Justamente. Nos hablamos de Seba Pecausa. Partidaza de GEM. Lo fundamental que fue GEM. Para la entrada y salida. De sus aliados. Ahora Kumbacarna. Ya prácticamente. Les dura menos. Con Pancho. Y sí. Slip Tide es el 1. Si te digo que es el 1. Es porque te elimina. Claramente está. La persecución. Ahora sí. Con purificación. Que salvaba. A Hades. Hades. Haz la tarea Hades. Hades chicos. Mírenlo Hades. Vamos a ver. Porque puede venir. El primer gigante de fuego. Si será el único. Y innecesario. Te repaso. Que tenemos dos furiadores. A favor. De el gran equipo que veo. Que es Lichy Sports. Que se encamina. Muy afilado. Todo el equipo ahí. Lo único que está es Quirón. Puede venir quizás una habilidad definitiva. Tardía. Y ahora sí Quirón a correr. Es hora de arre caballito. Arre. ¿Por qué? Porque la tenés cerca. Tenés los pestañeos que van a venir. Me imagino. Algún portal. Cancelan esa persecución. Será el focus sobre la torre. Y esto es un relojito. Esto es un relojito. Porque tenés a todo Lichy Sports. Pusheándote. Una torre de grado 2. La. Justamente. Anteúltima torre. Que les queda. Tenemos a Frijolito ya. Que tiene que empezar a parar. Esta partida. Y... Justamente. Tenemos a... El equipo de Frijolito. Que tiene que poner pausa. Sobre todo. A sus ataques. Cataclismo precioso de game. Puede venirse una combinación de jugada. Veremos. Purificación. ¿Qué tiene que utilizar Quirón? Tiene que salir de ahí Hades. Tiene que salir de ahí. Combats. Combats. No. Hades no. Pilar de la agonía. No. El Liptide. Doble kill para el Liptide. Puede venirse una triple kill. Lo puedo cantar. Decímelo. Déjamelo. ¿Te parece Liptide? ¿Será triple? No. A Tarval le cancela la triple kill. A Tarval. Una kill impresionante. Lindo pulleo. Será otro Fénix. Con el bufo. Van a buscar la partida. Chicos. Pónganse de pie. Empecemos a aplaudir. Porque me parece. Que este titán del orden. Ya no va a existir. Me salió una rima muchachos. Si la quieren ahí escribir. No hay problema. Esperemos que. No está buscando el titán. Y esto es algo que no me gusta. El focus tiene que estar sobre el titán muchachos. Ahí está. Es lo que les acabo de explicar. El exceso. El exceso que tiene el jugador a veces. Echo. Muy bien. Aprovecha. Slip Tide. Ahora sí. Está divino. Como dice ahí Smite. Veremos. Sí, sí. Victoria. De pie. Slip Tide. Ahí. El equipo de Lichi Esports. Pasa. A las semifinales chicos. Espero que hayan pasado una linda partida. Y vamos con un poco de música. Ir a tomar algo de agua. Recreate. Y seguí disfrutando de esta Copa Norte. Hasta luego. Hap. Un poco de música. Gracias por ver el video.